Hola a todos. ¿Continuamos? ¿Continuamos clase? Ok. Entonces, izquierda, no, no, derecho, persona de derecho A mayor que B. Esta persona, mucho fácil tener deficiencia de chi. ¿Ok? Entonces, primera persona, deficiencia de la sangre o yin. Segunda persona, deficiencia de chi o deficiencia de yang. ¿Ok? Contrario. Porque canales de estómago, intestino grueso, está relacionado. Relacionado mucho con chi y calor del cuerpo. Pero esta persona está usada bastante. Mucho, mucho. Entonces, queda deficiencia. ¿Ok? ¿Qué síntomas puede tener entonces, segunda persona? ¿Cuál síntoma fácil tener? Puede tener, diaria, diaria. Porque cuerpo frío, puede ser, fatiga. Cansazo, cansado, cansado. Y sudoración. Porque deficiencia de chi, entonces, sudoración es mucho fácil tener. Y depresión. ¿Ok? Etcétera. ¿Ok? Lo podemos así. ¿Ok? Podemos diagnosticar esto de manera. ¿Ok? ¿Ok? Segundo, próximo dibujo. Sí. Por nuestra experiencia, ¿Cómo tú sientes con estos dibujos? ¿Cómo tú sientes estas diferencias? ¿Cierto? Primero y segundo. Por ejemplo, tú tienes un amigo o amiga como mucho estrecho, así, rostro estrecho. Otro amigo es mucho alargado, alargado. ¿Cómo era personalidad? Generalmente, eh, que persona mucho estrecho, así, generalmente más nervioso. ¿Qué significa tiene más fuego, está subiendo? Fuego. Persona más sutil, más sensitivo, más sutil, más emocional, más emocional, generalmente. Un poquito más preocupación, más preocupación, más nervioso. Y segunda persona, y segunda persona, y alargado, generalmente un poquito más relajado, 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 relajado. Y primero persona, y primero persona, un poquito más, como habla, menor, 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 sensitivo. Menor, menor, menos piensa que primera persona, generalmente. ¿Ok? Sí, cuando miramos la forma de rostro o la forma de cuerpo, recuerda una cosa más fácil. La forma de forma de forma fino, forma de estrecho, forma de ánguloso, ánguloso. Estas formas son todas una genera, una tensión, pero alargado, grande, no mucho anguloso, casi no tiene anguloso, redondo, estas cosas, grandes. Relajado. Entonces, ¿qué va a tener más fácilmente estancamiento de la qi? Primera persona, más fácil tener estancamiento, ¿ok? Y segunda persona, ¿ok? Ok. Ahora, ¿ojo? Sí, una cosa más básica. Una persona, ojo pequeño, ojo fino. Otra persona, ojo, puede ser grande, que significa protuberado. Protuberado. Salió, un poquito, salió. Ojo. Ojo grande. Cuando ojo salió, esto, ¿cómo habla? Pálvabra no puede cubierta todos estos ojos. Entonces, ojo queda grande. Cuando ojo salió. En verdad, este tamaño, tamaño de ojos no son muy diferentes. Todas las personas, no puede ser ojo grande así, o pequeño así. Casi igual, casi mismo tamaño. Pero, cuando ojo salió un poquito, pálvabra no va cubierta, menos cubierta, entonces aparece ojo grande. Y cuando ojo entra dentro más, entonces ojo queda fino. ¿Qué es la diferencia? Generalmente, ojo simboliza, ojo muestra una energía de fuego. ¿Ok? ¿Concuerda? Fuego. Esto es una fuego. ¿Por qué? Más conectado con corazón y hígado. Y corazón y hígado son órganos de fuego. Que genera más fuego. ¿Ok? Cuando ojo está cubierta, significa más entrado. Dentro. Que significa ojo más fino. Significa, Este fuego está guardado dentro. Guardado dentro. Que significa fuego más estabilizado. Y fuego significa emoción de persona. Emoción. Cuando fuego no está estabilizado, emoción queda emocional. Bueno, queda nervioso. Queda con miedo. O muy preocupación. O irritabilidad. Etcétera. ¿Ok? Entonces, persona que ojo fino, ojo que ha entrado más dentro, generalmente, emoción está controlada. Generalmente. Pero, ojo salió. Miedo mucho. Aunque ojo salió, ojo grande, generalmente, parece más, persona más lindo, ¿no? Más lindo. Hermoso. Hermoso, hermosa. Generalmente, ojo grande, es cierto. Pero, persona hermoso, hermosa, un poquito nervioso. ¿Ok? Este fuego no está estabilizado. ¿Entendido? Entonces, ¿Cómo habla? Sí, recibe mucha luz por los ojos, mucho fácil, nervioso también. ¿Ok? Por esto, para que da calma, cierra de ojos. Después de cierra de ojos, quedamos calma. ¿Cierto? Esto es significado. ¿Ok? Entonces, una persona aquí, ojo grande, y nervioso, recomiendo, practicar, abrir ojo un poquito. No abrir mucho. ¿Ok? No, esto es una broma, broma, ¿Ok? bromeado. ¿Ok? Próximo. Miramos un poquito más sobre ojos. Sí, primero cosa, ya he hablado, ojo fino, ojo grande. Miramos el segundo, que significa, el final del ojo, está subiendo, generalmente, ojo, ojo, el final del ojo, está subiendo, esta persona, es, energía subiendo, si está subiendo, que significa, muy, muy, atentivo, atento, esta persona, muy atento, muy tensa, intensivo, muy serio, y, sensitivo, ¿Ok? Y, ojo caído, ojo caído, contraído, si está caído, ¿Ok? significa, no necesariamente, deficiencia de chi, pero, puede ser, cuerpo, cuerpo más frío, ¿Ok? Pero, ojo, subido, no necesariamente, cuerpo, cuerpo caliente, cuerpo caliente, no necesariamente, pero, puede ser, un poco, nervioso, ¿Ok? Entonces, la segunda persona, chi caído, son más calma, son más, intervertido, pero, esto, subido, más extrovertido, más expresivo, más expresivo, ¿Ok? Entonces, ¿Quién va a tener, más fácilmente, ABC? ¿Sabe ABC? ACV, ¿Eh? Esto, impacto, impacto, cerebral, déjame, déjame el cerebro, primera persona, izquierda, subido, más fácil tener, déjame, de rame, de cerebro, ¿Por qué? Si está subiendo, pero, segunda persona, está, ojo caído, puede, tener, enfermedad, de, cuerpo, frío, o, digestión, digestión, no es bueno, estómago, lento, estómago, lento, estómago, divagar, no muy rápido, ok, ok, tercero, tercero, está muestrando, izquierda es, los dos ojos, están mucho cerca, pero, derecho es, dos ojos, son muy, largados, lejos, dos ojos, son lejos, cerca, y lejos, cerca, lejos, cerca, es, esta persona, mucho, estrecho, pensamiento, estrecho, fácilmente, entonces, el plano pequeño, puede ser, un poquito, conservativo, pensamiento, encerrado, y, conservativo, y segunda persona, lejos, muy abierto, y no tiene, nada, regla, no tiene, nada, una, como habla, regla, no, no tiene, una, ah, camino, no tiene, no tiene, no tiene, una, no organizado, pero, esto, muy, muy cerca, es, pensar, tradicionalmente, y, conservativo, ok, más, más organizado, entonces, ok, eh, último, eh, último, no es muy bueno, estos tipos, ojo, tiene que tomar, cuidado, tiene que tomar, tiene que, con, salud, porque, muy fácil, muy fácil, tiene, derrame, cerebro, o hay, infarto, o, corazón, ok, esto es, ah, parte de, blanco, es grande, porque, ojo, subir, o, ojo, desir, entonces, parte blanco, mayor, que significa, que significa, si, nunca, 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 nunca vi, nunca vi, nunca vi, tiene esto, tiene esto, ok, primero, es, primero, más común, yo, también, creo, que, primero, ojo, subido, más común, más común, que, ojo caído, pero, esto, tiene también, eh, no es muy bueno, ese saludo, ok, corazón, infarto, derrame, todos son, chisubi, ok, chisubi, entonces, entonces, una, ah, si, tiene, tiene tratamiento, entonces, no, no, no precisa, no necesita, preocupado mucho, todos tienen, tiene un tratamiento, ok, con tratamiento, puede mover, es, fisionomía, también, este ojo, también, ok, un poquito, mueve, mueve, ok, si, esto, creo que, yo, ya, he hablado, explicado, ojo, entrado, otro, ojo, salió, yo, he hablado, ojo, salió, puede, tener, más nervioso, y, más preocupación, ok, y, izquierda, esto, no es, solamente, ojo, entrado, rostro, también, entrado, puede ser, cuerpo frío, entonces, mujeres, puede tener, varios problemas, de ginecología, infertilidad, de, femenina, por varios años, puede ser, puede, puede, puede tener, esa causa, de ese, cuerpo frío, ok, cuerpo frío, puede tener, infertilidad, también, ok, en, en caso, de mujer, cuerpo frío, es un, problema, grande, muy serio, cuerpo frío, yo, he hablado, cuerpo frío, cuerpo frío, generar, problemas, cáncer, oncología, también, varios tipos, de tumores, tumo, en masa, aquí, coagulación, ginecología, mucho relacionado, con, cuerpo frío, ok, entonces, ah, pero, infelizmente, creo que, 50%, casi, mitad de, población femenina, cuerpo frío, para, ventre frío, y, cólica, etc., tiene que, trata, eso, ok, no es, solamente, por, medicamento, medicamento, eh, anticoncepcional, medicamento, anticoncepcional, puede, regular, regularizar, menstruación, pero, no, no puede, esquenta, cuerpo, entonces, no es, un, tratamiento, fundamental, ok, ok, miramos, ah, nariz, esto, es, sobre, nariz, ok, esto, dibujo, primero, nariz, pequeño, segundo, nariz, grande, grande, yo he hablado, que nariz, muestrando, una, chi, como, humano, y conectado, con, pulmón, ok, nariz, grande, significa, plano de vida, grande, porque, chi, usando, chi, mucho, quer, está queriendo, yuza, chi, mucho, entonces, plano de vida, grande, y, menor, generalmente, tiene, mucho, preocupación, con, fácilmente, con, cosas, pequeños, si, esto, no, no, no son pequeños, para esta persona, porque, esta persona, realmente, está sentiendo, grande, como, ah, este problema, muy grande, para esta persona, ok, que significa, como, como, hablo, fácilmente, miedo, ok, fácilmente, miedo, esto, todo, relacionado, con, nuestros, órganos, pulmón, ok, y, también, muy, sensitivo, esto, primero, persona, nariz, no, es, solamente, pequeño, esto, nariz, es, también, estrecho, muy, fino, estrecho, casi, no, una, carne, ok, que, significa, digestión, no, yo, he, hablado, que, nariz, está, muestrando, si, estado, de, vaso, páncreas, y, vaso, y, estómago, porque, ellos, son, tierra, elemento, tierra, en, rostro, y, también, centro, de, rostro, el centro, es, tierra, cierto, centro, entonces, no tiene carne, de, carne, de, nariz, también, carne, significa, ok, carne, tierra, cierto, carne, tendón, 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 significa, hígado, y carne, significa, vaso, entonces, no tiene carne, significa, vaso, deficiencia, entonces, muy fácilmente, tener una, diaria, 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 por, ah, por, emoción, puede ser, miedo, miedo, y, preocupación, y, tiene, una, diaria, fácilmente, ok, ok, segunda persona, ah, nariz, muy, muy grande, también, tiene problema, ok, también, puede, tiene problema, por ejemplo, ah, mucha carne, significa, puede tener, mucha humedad, no, también, puede, acumular humedad, entonces, mucho, fácilmente, ah, como habla, pesado, no, grande, cuerpo grande, como habla, como habla, cuerpo grande, mucho fácil, sube, de peso fácil, peso, peso, encima de, arriba de, arriba de, peso, sobrepeso, sobrepeso, obesidad, ¿cierto? Sí. Mucho fácil, obesidad, ok, pero, nariz fino, generalmente, preocupado, mucho, sobre, salud, mucho interesante, que esta persona, mucho, eh, interesado, en salud, también, preocupado, con salud, pero, salud, todo no es bueno, que es, muy, muy, irónia, creo que, porque, excesivamente, preocupado, y está, influenciando, digestión, y muy fácil, diarrea, y no puede, no puede, tener peso, esto, estoy hablando, primero, personal, eh, fino, ok, nariz fino, entonces, muy, ah, débil, muy, cuerpo, fino, ok, segunda persona, eh, relajado, y comer, comer bien, en la obesidad, ok, ok, ah, miramos un poquito, más nariz, ah, primero, primero, primero nariz, eh, problema es, aquí caído, ¿eh? ¿eh? aquí caído, que significa, esta persona, un poquito, chi, chifraco, chifraco, eh, para tener, un, cantidad de, de chi, nariz, necesita, tener, un poquito, ok, pero, mucho alto, también, tiene, problema, y mucho fácil, tener, estancamiento, de, chi, ok, segundo nariz, y, esto, llama, aguilado, aguilano, aguilano, nariz aguilano, entonces, aguilano, tiene, un problema, que, acá, en medio de nariz, tiene, un ángulo, que, significa, si, del cielo, está, desciendo, para abajo, cuando, está, desciendo, está, bloqueado, en medio, de nariz, entonces, mucho fácil, ah, tiene, problema, de circulación, de, chi, en, triplo, calentador, mucho fácil, tener, este problema, esto, para, esto, es, un, aguilano, ok, tercero, nariz, ah, miramos, creo, que, tercero, nariz, es, más, normal, ok, más, normal, cuarto, nariz, mucho, fino, como, ya, he, hablado, mucho, sensitivo, y, preocupado, también, fácil, enojado, enfadado, mucho, fácil, enfadado, también, da, abajo, abajo, primero, abajo, primero, nariz, curto, también, problema, nariz, curto, y, sin paciencia, sin paciencia, nariz, tener, tiene, tener, tiene, que, un poquito, longa, para, si, fluy, ok, si, fluy, pero, mucho, curto, nariz, curto, entonces, no puede, esperar, no puede, esperar, ok, entonces, es, mucho, fácil, ah, mucho, fácil, desistir, no, no puede, continuar, una cosa, longa, tiempo, entonces, si, si, tu, noivo, o noiva, tienes, tu, nariz, eh, peligroso, ¿eh? un poquito, eh, noivo, noiva, tiene, que, nariz, longa, para, puede, continuar, relacionamiento, ¿cierto? entonces, segundo de arriba, no, segundo de abajo, si, esto es, recto, directo, no está curvado, recto, y tiene, alguno, eh, un poquito, longo, esta cerda, ok, y, también, tercero de abajo, eh, nariz, buraco, de orificio, de nariz, está muestrado, no es bueno, eh, segundo de abajo, buraco, no está muestrado, está ok, ok, como decidimos, cuando, miramos, espejo, frente, frente, si, muestrado, nariz, eh, dentro de, buraco, dentro de, esto, orificio, pierde, pierde, cuando, hace, respiración, inhala, y, inhala, y, inhala, muestrado, fácil, pierde, cuando, respiración, que es problema, mucho fácil, tener problema, de, diabética, esto, nariz, muestrado, orificio, muy común, acá, Brasil, también, muy común, esto, no es, raro, yo, creo, que, mucho, más, más, 30%, 40%, tiene mucho esto, tiene que tomar cuidado, con, diabético, entonces, ah, cuál comida, es malo, para, diabético, comida frita, eh, comida frita, fritura, es, eh, fritura, eh, comida, oleoso, comida de, mucho, calorías, mucho, alto, especialmente, ah, especialmente, si comer noche, mucho malo, para, diabetes, comer noche, comer pizza, en noche, mucho malo, para, diabetes, eh, ok, es, este, tercero nariz, tercero nariz, de, abajo, creo, que, algunos estudiantes, alumno, acá, también, tener, tener, este nariz, toma cuidado, con diabetes, ok, fácilmente, pierde, por esto, ok, último nariz, miramos, último, ah, nariz curvado, esto, fisionomia, un poquito, no es poquito, eh, también, no es bueno, infelizmente, que significa, ah, ah, calentador inferior, está, frío, calentador, calentador inferior, está, entonces, ventre inferior, abdomen, abdomen inferior, está frío, por esto, vértebra, nuestro, vértebra, espalda, vértebra, queda, curvado, cuando, vientre, inferior, frío, vértebra, fica curvado, cuando, vértebra, curvado, nariz, curvado, porque, nariz, es, una, vértebra, de, rostro, en, microcosmos, microuniverso, entendido, sí, esto, tiene que, nutrir cuerpo, mucho tiempo, por vida, por vida, por vida, tiene que nutrir cuerpo, tiene que, tiene que, absorber energía, tonificar cuerpo, especialmente, esencial, especialmente, los riñones, tiene que nutrir riñón, ok, pero, pero, hablando, estoy hablando, riñón, en, punto de vista, de, medicina china, no es, riñón, de, medicina moderna, ok, diferente, diferente, riñón, de medicina china, ok, entonces, comer, comer más, comida de, sementes, sementes, por ejemplo, goji berry, sabe goji berry, né, goji berry, o, castañas, castañas, sementes de, nodis, 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 es un tipo de semente, nodis, estas cosas, beneficia, esencia, ok, semillas, sim, semillas, ok, miramos boca, eh, una boca, pequeña, y una boca, eh, carnoso, carnoso, si, boca está muestrando estado de vaso y también estomago y también por observación de color de labios, diagnosticamos anemia o si tiene deficiencia de la sangre, estas cosas, eh, miramos, porque en labios tiene varios vasos, vasos, venas de, de la sangre está paseando, entonces muestrando calor de cuerpo, también sangre, ok, sangre, la sangre y calor iguales, ok, porque cuando tiene mucho calor, la sangre va circula mucho, ok, puede interpretar en mismo, mismo, como mismo cosas, ok, boca, boca pequeño, boca pequeño, generalmente estomago pequeño, que significa comer poco, generalmente, eh, eso, eh, boca grande, estomago grande, generalmente, si ustedes miran personas que, generalmente, 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 jefe de compañía, o a, tener un trabajo propio, un trabajo propio, un negocio, generalmente, todos, eh, bocas son grandes, pero, boca pequeño, generalmente, eh, no gusta mucho aventuras, no, no gusta mucho cosas nuevas, porque estomago pequeño, porque estomago pequeño, cuando estomago pequeño, eh, generalmente, introvertido, un poquito sensitivo, fácil preocupado, ok, fácil preocupación, eh, diferenza, ok, ah, entonces, primero persona, mucho fácil tener estancamiento de chi, por, porque emoción, puede quedar estancado, emoción, porque preocupado, ¿cierto? Segunda persona, también puede tener el mismo problema, pero, eh, segunda persona, no es porque preocupación, pero, puede ser, ah, como hablas, ah, mucho deseo, eh, mucho deseo, eh, deseando muchas cosas, excesivamente, entonces, por esto, eh, también puede tener estancamiento de emoción, porque no puede realizar todos estos sueños, eh, ok, ansioso, puede ser, y también, segunda persona, es, muy, eh, energética, ok, muy, muy energética, muy activo, y muy, ah, emocional, también, y muy, pero no es miedo o preocupación, pero emocional, acá, significa, él es muy expresivo, expresivo de emoción, ok, 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 si interpreta lo que yo estoy hablando, puede interpretar estas cosas, para conectar con síntomas, después, cuando ustedes trabajan en, en clínica, ok, ok, por ejemplo, segunda persona ha venido, segunda persona, está hablando, doctor, yo tengo dolor de cabeza, probablemente, puede ser deficiencia, dolor de cabeza, por deficiencia, pero, primera persona, primera persona, está hablando, ah, doctor, yo tengo dolor de cabeza, probablemente, estancamiento, de emoción, por, porque, ah, preocupación, ok, puede conectar esta manera, ok, porque segunda persona, muy energética, entonces, ah, gasta mucho chi, muchas acciones, mucho, eh, hacer muchas cosas, entonces, mucho fácilmente, queda, deficiencia de chi, por esto, eh, eh, tiene dolor de cabeza, ok, entonces, mismo síntoma, dolor de cabeza, causa, causa, la causa, la causa son diferente, ¿entendí? Entonces, si, si no sabemos causa, no podemos tratar, aunque, ah, sabemos, ah, dolor de cabeza, pero, ¿cómo trata? Solamente dolor de cabeza, no, no podemos tratar, tenemos que saber las causas, ok, por esto, por esto, por esto, importante fisionomía, si, si, ah, si no usa fisionomía, también, tiene, tenemos, camino, de, saber, causa, por, interrogación, también, interrogación, puede, eh, puede, eh, preguntar, varias cosas, por ejemplo, ah, ¿cómo es tu personalidad? Ah, ¿cómo era, eh, antes? ¿Cuál problema tenía antes? Etcétera, 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 y, podemos saber, ok, entonces, eh, eh, que es importante es, eh, eh, busca la causa de enfermedad, ok, 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 ah, ok, pocas, pues, boca pequeño y grueso y abierto, si, eh, persona, boca pequeño, generalmente, generalmente, ah, generalmente, no habla mucho, generalmente, pero, cuando habla, siempre habla una cosa muy, mmm, impactante, eh, una cosa, shock, jajaja, o susto, una cosa, susto, esto es una, un poco pequeño, grueso, boca abierto, siempre, esto es malo, que significa, boca, está, está, pierde, está, pierdendo, chi, la misma cosa, y como, nariz abierto, boca abierto, y, misma cosa, que, está, pierdendo, chi, pero, tiene que, tiene que, práctica, como, cerrar, ah, 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 ah esa observación puede cambiar después de una cirugía plástica del rostro si puede puede cambiar si algunas no puede cambiar algunas puede cambiar esto a boca abierto puede cambiar puede mejorar porque si está perdiendo es porque boca abierto esto es una causa no es porque constitución no es constitución y perdiendo chi porque boca abierto solamente esto entonces si esta cirugía puede mejorar ok pero otras cosas no puede mejorar otras cosas por ejemplo realmente una salud constitucional salud constitución no no cambia porque no cambia pero alguna cosa puede mejorar fue por ejemplo por ejemplo nariz abierto está esto también puede mejorar así puede puede mejorar otra pregunta tenemos no solamente de la boca cuando hacen ojos nariz ojos puede puede mejorar si ojos pueden mejorar sí pero esa esa subió ojos subió y por cirugía cayó eso no vamos eso no va a cambiar mucho pero ojo grande mucho grande excesivamente y ojo después de cirugía menor eso puede ayudar puede ayudar a calma sí sí algunos mejora algunos no ok sí sí que no puede mejorar es forma de rostro forma del rostro no no cambian ok no cambian ok segundo tortado boca tortado significa calentador inferior frío y tortado entonces puede tener problema de intestino ginecología hernia de intestino porque ventre inferior inferior está frío entonces pues puede tener varios problemas boca fino boca fino un poquito parecido con un poquito parecido con boca boca pequeño boca fino boca fino es vaso páncreas deficiencia ok sensibilidad va a ser tortado no entendido tortado es chueco tortado es no es reto él es torcido torcido creo que torcido es cierto torcido él está así no es no es reto es torcido así no es